la carretera padre la casa guayabal con un puente de 440 kilómetros un puente de 440 kilómetros un puente de 440 kilómetros y buscando por donde entre el agua poco es que vamos a resolver todos los problemas que ustedes están mencionando hola a todos gracias por acompañarnos recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día invitar a sus amistades a que nos sigan a través de youtube esto es new york es otra cosa periodismo de alto nivel sin compromiso más que con la verdad orientando a la población en todos los órdenes para que no le cuenten tome nuestro link está apareciendo en algunas respuestas toma el link copielo envíelo a sus amigos mientras más personas reciben la información pues más personas van a estar más clara a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país recuérdense es muy fácil se suscriben cuando entren a youtube se suscriben y le dan a la campanita y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página en esta oportunidad quiero hablarles sobre los pactos alianzas políticas que se vienen dando en la república dominicana muy bien en la república dominicana el principal partido de oposición recibe críticas por pactar con otras fuerzas políticas de cara a las elecciones del 2020 el partido revolucionario moderno prm organización que encabeza la oposición en la república dominicana ha pactado con unas 11 agrupaciones políticas para llevar candidatos comunes a nivel congresual y municipal con miras a los procesos electorales que serán celebrados en el país el próximo año y que con una primera elección el en febrero próximo pues se pretende comenzar la ruta para desplazar del poder al partido de la liberación dominicana la alianza ha recibido duros cuestionamientos debido a que incluye al partido la fuerza del pueblo lfp que dirige el expresidente del país leonel fernández reina una figura a quien las fuerzas opositoras vinculan a políticos acusados de graves actos de corrupción incluyendo al propio leonel fernández el pacto generó fricciones incluso a lo interno de la agrupación opositora lo que quedó en evidencia cuando su secretaria general carolina mejía hizo pública una comunicación manifestando su desacuerdo con la decisión del partido a esto hay que sumarle que tampoco se ve a hipólito mejía en las líderes ni con el afán que se le había visto en años pasados dirigentes del prm asegura que la estrategia de la organización sólo busca garantizar un mejor equilibrio del poder tanto en los municipios como en el congreso nacional el pacto según ellos sólo incluye candidaturas a senadores y alcaldes pero quien quita que luego no haya un pacto para continuar esas unidades y dejar pasar fríamente a leonel fernández y a los demás en busca del suelo presidencial por el momento por el momento está fuera de discusión que luis abinader será el candidato presidencial del prm y el expresidente leonel fernández encabezará la boleta de la fuerza del pueblo eso por el momento porque en el país una noticia tumba la otra los volátiles políticos dominicanos merecen que les recordemos algunas de sus farfullerías con tal de buscárselas como todos cuando de dinero se trata sin importarle que mal ande la gente humilde de su partido veamos un poco de historia en la política dominicana las declaraciones partidistas no se toma muy a pecho pues eventualmente pueden cambiar de la noche a la mañana como le acabo de decir brincar de partido o liderazgo político es parte del adn de la política dominicana están los partidos que siempre buscan de una alianza o los dirigentes que van según sople el viento son auténticas veletas otros que llegado el momento y a pesar de ser figuras claves de proyectos políticos los abandonan para partir a la acera de enfrente el transfugismo que en estos días se ha hablado tanto de esto incluso se legisló y al final no se aplicó la ley en la política dominicana las declaraciones inclusive las más personales no se toman muy a pecho pues el tiempo eventualmente enseña que fue el calor del momento o una capacidad para el perdón digna de la madre teresa es así como el presidente del partido reformista social cristiano prsc federico quique antún valle llamó a un cambio de gobierno el pasado 24 de enero pese a que cinco meses antes el 15 de agosto del 2015 aseguraba que el gobierno de danilo medina ha logrado importantes avances institucionales así como la implementación de políticas públicas novedosas que podrían llevarnos decía él a transitar un camino de esperanza imposibles soluciones graves o soluciones a graves problemas recuerdo que había dicho que habrían permanecido por décadas en el país ese mismo federico antún valle que el primero de junio del 2015 desde el directorio presidencial del prsc presidió aprobó votar a favor de la ley que convocaba a la asamblea revisora que eventualmente permitió la candidatura a la reelección de danilo medina y con ese mismo espíritu los congresistas reformistas malagueristas votaron a favor de ella fíjense cómo van cambiando las cosas una tras de otra porque que no sirven son ratas son son mulas mulas rabiosas salvajes para ello lo único que interesa es el dinero y por supuesto en agosto y junio el prc se parecía que iba a pactar con el partido de la liberación dominicana pld pero esas negociaciones fracasaron otro caso el de amable aristica astro es un dirigente con una concepción muy personal de las alianzas políticas su influencia en la importante provincia de la alta gracia de la cual es representante esto lo hace apetecible entre los partidos mayoritarios y los partidos bisagra del cual él es una parte importante amable aristica astro a pesar a que nadó contra la corriente del prcc en el 2012 y que fuera expulsado y luego reinstalado por una del tribunal superior electoral tse amable salió del prcc en sus propios términos gracias a un partido liberal reformista que le entregó la llave y la casa con cambio de nombre incluido aristica astro y ustedes lo recordarán se da el lujo de anunciar el apoyo a la reelección de danilo medina a quien ha definido como un amigo y almuerza con el expresidente y líder de la oposición hipólito mejía sea son putas simpanties que cambian cambian de ropa interior porque lo único que les interesa es el dinero para ellos y para su grupo porque no sirven son partidos bisagras y son políticos babosos marrulleros que lo único que les interesa es ellos estar arriba yo no le interesa el país a ello no le interesa el cambio en la estructura futura yo no le interesa la juventud a ello no le interesa el crecimiento del país en todos los órdenes otro caso a tomar en cuenta es el de héctor guzmán recordarán aquel triste personaje llamado héctor guzmán ninguno sorprende más que las duras palabras del ex vocero de hipólito mejía y vicepresidenta del prm héctor guzmán contra el candidato a la presidencia del partido revolucionario moderno prm luis abinader a quien acusó de comportarse como un niño caprichoso malcriado y elitista que quiere manejar dijo en ese momento ese partido el prm como una de sus empresas razones por las que consideró que llevaría al prm a la quiebra sin embargo este mismo héctor guzmán en el 2004 en el 2014 recuerdo auguró que la presidencia de miguel vargas maldonado en el partido revolucionario dominicano prd iba a ir en declive conforme pasara el tiempo y en ese orden acusó al leonel fernández y a vargas maldonado de haber secuestrado el prd menos de dos años más tarde guzmán era recibido con los brazos abiertos y juramentado por vargas maldonado quien además va de aliado al pld el partido de gobierno ante estos malabarismos y estos guayaberudos no nos queda otro pero otra cosa que recordar el refranero popular dominicano cuando dice a buen entendedor pocas palabras bastan y es que estas alianzas lo único que persiguen es meter al país en una trampa peor que la que hemos tenido en estos años en los últimos años en los últimos años la república dominicana no ha visto un crecimiento en ningún orden político tal es el caso que muerta las principales figuras políticas dominicanas joaquín balaguer juan bosch josé francisco peña gómez no se ha producido un líder de fuste un líder verdaderamente que aglutine las masas y que le hable con claridad meridiana el último gran líder que ha dado el país fue leonel fernández y la historia de este hombre abruma padre de la corrupción padre del engaño padre de la mentira un soporte malévolo de lo que es destruir una nación y más que eso padre de la bifurcación de haití con la república dominicana todo lo que estamos viendo en estos días es lo que nos obliga a decirle a usted que me mira ahora que es usted el responsable de producir un cambio real de sentarse y meditar no es preguntar por quién voy a votar dígame usted quién debe ser señal de me uno no 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 el voto es secreto es personal es un voto de conciencia y es a usted a usted que le corresponde saber si realmente está en condiciones para elegir a un tradicional que lo va a hundir más de lo que está o del pentagrama político dominicano ver dentro de esos partidos cuál de esos personajes podría ser una pieza importante para dar una sorpresa en el país entonces escoger ese candidato presidencial de un partido podría ser pequeño pero de un partido que permita escoger para producir un cambio real y vuelvo y le traigo como en días pasados la figura del salvador de najibu que le ahora mismo en el paraguay acaban de suceder las elecciones y vimos vimos quién surge desde a desde allá abajo pero también vimos lo que acaba de pasar en bolivia y todas esas piezas hay que ponerlas sobre el tablero dominicano los dominicanos tenemos que ser muy cauteloso cauteloso porque nos estamos jugando el todo por el todo en estos días no he estado pensando si realmente gonzalo castillo fue un presidente fue un candidato presidencial escogido verdaderamente por danilo medina o por el contrario fue impuesto por odebrecht que quita y pone gobiernos y odebrecht todavía está vigente en la república dominicana y digo esto porque la persona que más protegió a odebrecht en la república dominicana fue gonzalo castillo solamente basta con darle un recorrido a los periódicos por internet para ver cuántas obras de odebrecht se hicieron en la gestión de gonzalo castillo como encargado de obras públicas entonces cuando miro hacia atrás digo pero espérate es gonzalo un candidato de danilo o es gonzalo el candidato presidencial de odebrecht que mantiene sus oficinas en el país y que desde el país o de brecht destruyó a casi toda américa latina entonces esto que hay que ponerlo sobre la mesa de ahí que tenemos que ser muy cuidadoso porque también este espíritu de brutalidad y de despistamiento que tiene gonzalo castillo como que no encaja parecería que el hombre es un histrionista que está haciendo un teatro perfecto para una jugada maestra y todo esto tenemos que verlo con con pinza para que no cometamos un error futuro el dominicano tiene la obligación la obligación de escoger lo mejor entre todos los malos escoger lo mejor si no está en lo que usted anda buscando dentro de los partidos tradicionales entonces siéntese estamos todavía un año a observar con detenimiento los candidatos que están sobre la palestra aquí hay dos cosas escoger con la conciencia clara que le conviene al país no pensar por usted pensar por todos una dos dejar de ver y de leer medios dominicanos contaminados eso se puede ver fácil cuántas figuras del gobierno llevan en cuáles programas y cada con qué periódicos idad quienes del gobierno fueron en la mañana quienes estuvieron en la tarde quienes estuvieron aquí quienes estuvieron allí entonces a esos canales y esas emisoras y esos periódicos desechemos lo y vayámonos a buscar en medios fuera del país en países cercanos que estén inmersos en la problemática informativa dominicana y ustedes entonces van a poder tener una idea más clara de lo que está pasando realmente en la república dominicana pueden buscar información en periódicos de miami pueden buscar información en periódicos de naciones unidas en español pueden buscar información en la voz de los estados unidos de américa en la bbc de londres ahí pueden buscar información no tiene necesariamente que quedarse con el país todo lo que necesita lo van a conseguir en esas emisoras de fuera en periódicos de fuera porque el periodismo dominicano no existe el periodismo dominicano lo alienaron y un grupo de periodistas sinvergüenza mercaderes y mediocres son lo que le están haciendo el comodín al país del país al gobierno de danilo medina y a gonzalo castillo un comodín para embrutecer y para desinformar a los dominicanos ahora pues de abrir los sesos ahora ahora pues de pensar que se acerca la hora para bajar al peor de los partidos políticos que no solamente destruyó a la nación sino que nos convirtió en una letrina sin cajón i